La solución al estancamiento político griego pasa porque el primer ministro Yorgos Papandreou dimita. Así de claro lo ha dejado el líder del principal partido de la oposición, Antoni Samarás, de Nueva Democracia, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la república, Carolos Papulias. Papulias pidió a los partidos que lleguen a un acuerdo para formar un gobierno de coalición. Mientras Papandreou no se decida a dimitir, bloquea cualquier solución. Mientras no dimita, bloquea las gestiones que dicta la constitución. Estoy dispuesto a contribuir a una solución si Papandreou dimite. Y el primer ministro dimitirá cuando se forje un acuerdo para un gobierno de coalición, según un portavoz del Ejecutivo. Pero la oposición no quiere ni oír hablar de un gobierno de consenso. Papandreou ha convocado este domingo al Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria en el Parlamento de Atenas. Según los sondeos, la mayoría de los griegos prefiere un gobierno de cohesión para salir de la profunda crisis financiera en la que se encuentran.